Somos los herederos, herederos y herederos A pesar de la bomba de los fusilamientos Los compañeros con el toro desaparecidos No nos han metido Somos los herederos, herederos y herederos Somos los herederos, herederos y herederos A pesar de la bomba de los fusilamientos Los compañeros con el toro desaparecidos No nos han metido Somos los herederos, herederos y herederos Somos los herederos, herederos y herederos Somos los herederos, herederos y herederos